Está a punto de comenzar, el Sporting de Gijón va a jugar a la izquierda de sus imágenes Lo va a hacer a la derecha el FC Barcelona El Barcelona que se juega al liderato del Sporting Y quiere seguir ahí arriba, en lo más alto de la clasificación En los puestos que dan derecho a jugar la clasificación Que dan derecho a las competiciones europeas A clasificarse para la UEFA Va a ser el Sporting el primero que ponga la pelota en movimiento Comienza el partido Me falta conducir el autobús La pelota tocó Guardiola para Chiqui Wittgenstein Intentaba llegar Laudro, se hace con el balón Oscar Oscar intenta meter la pelota para Juanel Le toca de primera para Dani Díaz El balón puede llegar hacia Stannic Corre Stannic, no va a llegar Saque de banda para el Barça Para Guardiola, ahí le va a presionar Dani Díaz consiguió robar Stannic Vaquero que mete la pierna, puede llegar Stannic Continúa el Sporting 4 para 4 en el contraataque Ha abierto la banda para Marter Sabou Va a encarar a Nadal Intentará buscar posición para el centro Se abre, va a buscarlo ahora En el segundo palo puede llegar Miner Toca Miner, no llega Zubizarreta Para Koeman, Corne Había ganado este la opción a Koeman Hasta despejado Intentaba tocar Nadal para Vaquero Pero el balón vuelve a poder de el Sporting Jugó Oscar, ha tocado Miner La pelota atrás para Abelardo Abelardo abre para Pablo Ahí va a presionar Goico Echea Buscan por delante a Juanel Ha dejado la pelota para Oscar De nuevo Juanel va a encarar a Koeman ¡Qué caño! Cuando vemos la jugada repetida La oportunidad parece que está en línea Pero lo que hace Juanel está bastante bien también Pero vemos ahí recuperando muchos metros Sergi Hace la misión Lo piensa Luis Sierra Ahora la segunda En corto para Juanel Deja la pelota Juanel para Dani Díaz La pared Juanel que intenta ese de Sergi Falta de Sergi Ejecutado Y muy bien Ejecutado Ejecutado Sí, también esto También, ¿no? Le salía a la perfección la jugada al Sporting de Gijó Jugada de Pizarra Y el 1-0 con gol de Abelardo Para el equipo Asturiano Se ha cambiado de banda No consiguió progresar el danés Intenta la contra el Sporting de Gijó Juanel le tiene a Stannig Por delante Hacia él va la pelota Puede llegar Stannig Se ha quedado a media salida A su bizarreta Intentó elevársela Continúa Stannig Metió la pierna a Goicochea Stannig que se da la vuelta Tiene ya pegado a él A Koeman La sigue pisando Stannig La controla ante el holandés Vamos a ver en qué queda todo este caracoleo Intentó irse No lo consiguió Será saque de puerta Pero el público se ha dicho Ya habrá visto el puente línea Juanel 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 busca y encuentra Que pared tan bonita Con sabor de tacón Se va Juanel Juanel de Koeman Juega en la pared Llega Juanel Sacó a su bizarreta Stannig Fuera juego Fuera juego Pero vaya juego Va a sacar la falta el Sporting Jugada de nuevo ensayada La pelota para Juanel La baja Juanel Dentro del área Puede buscar el disparo Sabó Paró su bizarreta Luis Sierra Tenta meter el balón para Guillermo Amor Pero cortó la pelota Belardo Ha jugado Belardo para Juanel Intenta poner el turbo a Juanel Pero tiene ahora poca compañía Y una falta clara De Sergi Que va a ver la cartulina Lateral Cosa que cuando el FC Barcelona Está jugando muy bien Siempre utiliza ese balón Detrás El lateral Para un Stoic Atención Que se ha ido Juanel Puede buscar la pelota Para Stannig Va a llegar Goico Echea Que salva Corner para el Sporting De Gijón La gente En su tarta particular Sería un golito Ha sacado Pablo Larguísimo Buscando la espalda De Sergi El balón ha llegado Donde tenía que llegar A Juanel Juanel se ha quedado parado Y ha hechizado Absolutamente A todo el mundo Porque nadie termina De entrar ¿Qué pasa? ¿Qué cañón le acabo de hacer? A Sergi El balón puede llegar Al punto de penalti Ahí no llegó Juanel Más virgarías De Juanel Se va Y el pase Que da Stannig Totalmente forzado Ahí estuvo muy bien Zuizarreta Cerrando el ángulo Stannig Y la verdad es que Como tú dices Van a soñar Con la cara de Juanel Sí Efectivamente También la de este jugador Esto es un concurso De Virgueros Atención al Sporting Miner dentro del área Va a buscar el disparo Gol El Sporting 2-0 para el Sporting De Gijón Ahora pilló de guarnecida La defensa del Barça Que había salido el Sporting Y Miner no falló Encaró a Subizarreta Y con tranquilidad Consiguió el 2-0 Pues mira Ese hombre que hemos visto En el plano García Ramón Ha fabricado Un equipo Aquí en Gijón Que juega con Los Ángeles Cuando está jugando así Le está saliendo todo Pase de Stannig A Miner Que está al punto De marcar su segundo gol Como mejor jugador En el Sporting de Gijón Y no perdonó Salió Adelantó su línea En la defensa del Barcelona A destiempo Llegaba Miner desde atrás Y no perdonó ahí Colocó el balón Sigue intentando hacer Lo que pueda Es un técnico elogio A pesar que no le ha salido nada Ahí se va Óscar Óscar que juega para Dani Tiene oportunidad el Sporting Si Dani consigue pasar la pelota Lo ha conseguido finalmente para Arturo Va a embujar el disparo desde ahí Fuera